Sal a bailar No hay mujer que siempre se haga negar No hay ritmo sal Amarecer de gaviotas y sol Bajo la luna ha nacido el amor Sal a bailar Oh, ven y sal a bailar Que yo te invito y tú no te puedes negar Oh, ven y sal a bailar Y esta fiesta que acaba de empezar Sal a bailar Oh, ven y sal a bailar Con mi ritmo no te vas a olvidar Sal a bailar Sal con el verano A la orilla del mar Con mi ritmo sal Sal a bailar No hay mujer que siempre se haga negar Con mi ritmo sal Amarecer de gaviotas y sol Bajo la luna ha nacido el amor Sal a bailar Oh, ven y sal, ven y sal Sal a bailar Ven y sal a bailar Ven y sal a bailar Que esta, que esta, ven y sal a bailar Sal a bailar Apenas que acaba, acaba de empezar Hey, hey Oh, ven y sal a bailar Sal a bailar Oh, con mi ritmo tú Sal a bailar Con mi ritmo tú no te vas a olvidar Sal a bailar Ven y sal a bailar Ven y sal a bailar Ven y sal a bailar O te vas a bailar Mira, ven y sal a bailar Que mi ritmo acaba